En la mañana de este viernes, con ocasión de las festividades de la parroquia Tonchihue, se realizó una feria de exposiciones en el Parque Isidro Olivo Vera, donde varias de las personas adultas mayores que participan de las actividades de manualidades que auspicia el gobierno parroquial, expusieron algunos de sus trabajos. Diferentes manualidades, hacemos coronas, canastas, bomboneras, diferentes manualidades. Bárbara Tuárez, instructora de manualidades, insistió en que todos estos trabajos se logran gracias al esfuerzo de las personas adultas mayores y a la colaboración del gobierno parroquial de Tonchihue. La Junta nos da el material y nosotros lo que hacemos es que trabajemos, lo que tenemos que hacer, enseñarles a los adultos mayores para que aprendan y también tengan un desarrollo en sus manos. Para estar más hábil, porque nosotros ya somos personas adultas, y hay veces por no hacer nos quedamos tuyidos ahí, pero gracias a Dios tenemos este trabajo que hacer y nos estamos ahí contentas unas a otras ayudándonos ahí en los trabajos. Dos de las damas que son parte de este activo grupo resaltaron el trabajo que en las artes de las manualidades vienen efectuando en esta parroquia. Nosotros estamos agradecidas de nuestra presidenta porque ella nos ha colaborado a nosotros con algunas cositas para que hagamos esto. Sí, hemos aprendido, las profesoras también, estamos muy agradecidas. Claro, muy agradecidas por las niñas queridas y por las dos niñas de acá también. Y en la exposición, las damas también tenían la opción de comercializar los productos, pues el objetivo es precisamente mantenerse como entes productivos de la sociedad. Para la venta sí se puede, si compran, y si no pues lo vendemos por la casa. Mientras tanto, en otro stand, la jefatura política de Atacames promocionaba algunos folletos y el titular del despacho, Alexandre Ganchoso, destacó uno de ellos. Es un folleto básicamente donde los ciudadanos vamos a poder informarnos de cuánto este gobierno de la Revolución Ciudadana ha podido lograr bajar el índice de la pobreza y mejorar el estado y de cuánto esfuerzo hace nuestro gobierno nacional ecuatoriano. Finalmente dijo que también estaban promocionando entre los jóvenes la idea de que integren las filas de la Policía Nacional del Ecuador. De 17 años y 18 años, hasta los 24 o 11 meses, que deseen aspirar a ser miembros de la Policía Nacional, pues hoy en día pueden ingresar incluso a la página web en www.policianacional.com e ingresar sus datos para que aspiren también a ser parte de esta gloriosa institución que es la Policía Nacional. En Tonchihue, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.